Subtitulado por Jnkoil ¡Uf! ¡Tío! ¡Don't worry, don't worry! ¡Don't worry! ¡Ups! Este me voy a matar a puños ¿Todos? ¡Hostia! ¡Se va a rematar! Voy para atrás, voy para atrás, ni se acerquéis ¡Aquí, subido! ¡Ha muerto! ¡Buena! ¡Qué susto, tío! Bueno, pues voy a lootear ¡Loteando, teando! ¡Gracias! La mía no, Marti, no Soy un afortunado Divino Yo tengo dos kits ¡Purititas, puritosas! ¡Aquí, aquí! ¡Qué susto! ¡QVZ aquí, eh! ¡Mmm! Sin balas, mi favorita ¡Eso! ¡Toma, toma! ¿Quieres balas? ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Te dejo la mitad aquí! ¡Después, después, después, después! ¡Cógetela! ¡Te digo la de BS ahora para matar! ¿Lo habéis visto? No Están como por dentro ¡Ahí, Oliver, déjame ese kit, tío! ¡Toma! Por aquí, ¿no? Igual, ¿no? Sí Si tuviera cualquier indicio lo... empepinaba, tío Súbeme para arriba, eh Lo tengo Bueno, sois vosotros, ¿no? Yo tengo... Ah, en la izquierda Está reventado Te lo prometo, Oliver Le meto el piñal, le meto el piñal No, no, pero ya se va a curar Dentro Hay que pusear Vale, uno tumbado Meto otra Meto yo otra ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Aquí Muerto Buena Buena Tierra aquí Cubro yo, ¿vale? He dejado las dos con el cohete a uno A uno Pero no a cero No Déjame un kit, Jesúsito, porfa, tío Pero joder, pero si no... He cogido uno Toma Me quedan todo el loot, tío ¿Qué quieres? ¿Que me peguen un tiro y me tumben? ¿Pero qué quieres? ¿Que me peguen un... ¿Eso es lo que quieres? Que es mi colega Toma ¿Qué es mi colega? ¿Me entiendes? Tiro todo aquí Sí, van la... Mira, mira cómo lootean Tiro, no estoy looteando Estoy pensando que termine el Oliver, tío Pues mira, para esta cuatro Me la llevo ya Y loteando, y loteando Llévatela, llévatela, que yo no tengo Yo tampoco llevo Hay una por tres, he dejado, ¿eh? Aquí tienes una mini Eso llevo ya Y loteando Compensador Mío, mío, mío Ahora la por dos no te la doy, tío Ok Bueno, venga, sí Hay que ver más cajas aquí Buena gente Me he quemado la playa hoy Aprovechando Está la romería Todo el mundo Bien La romería de la Virgen de la Bella Claro que sí Yo me haces parte de la mira Larga y ya está La Virgen de la Bella Patrona de Lepe Que grande, no se puede Jesús Ya tengo mira Yo no Me sobra por dos Tengo una por cuatro Si queréis Ya me quiere No quiero tu loot No quiero tu misericordia Pues nada Pues nada Pues nada ¿Nos vamos? ¿A dónde? A... Pues se va a matar Twenty four Twenty four Uh Tengo un palo Eso sí lo puedo querer La por cuatro ¿Quiere... Te la cambio por la por tres La por dos No, te doy la por dos Y ahora le he quitado el manco La por cuatro Y me sobra compensado Por cierto Pero se me ha dicho Que no quería mi loot La he tirado Vale, vale Que es compensado también Sí, si te sobra Era Oliver Pero vale Ah Que no lo ha enchufado Que yo mato con todo Que me da igual Las cosas Sí, pues te voy a dar Una granada Toma 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 ¿Qué querías? Pa, pa, pa Un pincel Un pincel Uy, qué revivir tiene ¿No? Ah, el golosote He ampliado tiro aquí Empuñaduras Me llevo el kick Que no tenía Lo he dado todo 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 Mira, por seis Tirolo por cuatro No es que me tiene que ir por cuatro Asquerosa, tío Qué asco de nota, tío Hay un papa móvil aquí Hostia, tío Que no la he enchufado Aquí hay una bocacha ¿La queréis? No Eh, ¿para qué sirve Cada empuñadura? Eso al final El para qué sirve La de ángulo La que es angular Que es relativo Si ahora es el papa móvil vosotros Me voy yo con el taxi Siempre uso el palo El palo Es la que más retroceso vertical aguanta Eh, la que es de ángulo Es la que Es la que Para aguantar ráfagas largas Por ejemplo Pasan los coches Por un control Para aguantar ráfagas largas La que es ligera Ahí va la bala La ligera la que tiene así Y cual me falta Y la roja Es un poco más versátil A media distancia Para controlar el recogedor A media distancia Pero convencer a tu padre Pero al final Como tú le coges al recogedor el arma Te lo digo a grande raro Uy Que desastre la gaselera ¿Es un tío? No, un árbol Un astro vandálico Han hecho ahí Más feo Más feo Ya habían pinchado Un neumático en este buggy Increíble, ¿eh? Hay alguien más malo que tú Dos neumáticos En azul están reviviendo ¿Bots? No, me dicen muy esquelet ¿Bots o mata a bots? Mata a bots Coche ¿Qué coño revivir? El cerdo este ¿Qué coño revivir? Tío, ¿y chihuahán? ¿En 669 no ha pasado algo Antes con él? Estos eran bots O no eran bots Como no sean bots Me quedo muy loco Este tiene por dos Había bot y un matabot Papá móvil Ah, vale Yo Silenciador de AR, ¿queréis? Nos Sí, lo puedo aceptar Digo, o el bot tenía revivo Se estaba reviviendo Toma, dejo aquí ¿Nos vamos? Me cago en la puta MN MN Relu, tío Vamos Eh, habían revivido en bambú Si queréis pasamos por ahí Ten, 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 ten Bambú Espérate que cierre Manquete Voy a pillar el Hay que ir a Luego Vale Vamos Vamos Marco Rutet Y arranca el dual motor Moto, 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 moto Delante No la suelto, eh Voy a por ella a muerte Esta corre más Tira La suelto Vamos a acampar Buu, buu, buu Hola, Brando Bueno, aquí ya está la derecha Buen lejillo Buena tarde Una pregunta Esta es la casa del PUBG La única e inigualable casa del PUBG La única De Only One Hay imitadores La Gessira Hola, Sasha Hay otra gente que dice No, porque jugamos Volvemos al PUBG 24-7 Sacamos los pollos Las mejores pas del mundo No sé qué Ni mucho menos La que es el PUBG Es aquí Aquí En Twitch Está abierto, eh Arriba, ¿no? Los bots Ahí, los Raiders Aquí se ha fumado No, me he arreglado Que me ha matado eso Verá Verá Te lo vas a creer Agripado Te creo, tío ¿Cómo andas? Agripado Agripado Arreglado Te lo he arreglado yo Que soy experto en Tesla Mira, mira Te lo he compuesto Con el otro coche eléctrico Probablemente puedes subir al texado Arreglado, arreglado Arreglado, como tú sabes Lo ha revirtido en Tesla ¿Oye? ¿Te lo has arreglado? No, todavía no Está duro, eh Está durillo, eh Ahora sí Con la gasolina ¿Se puede recargar el coche ese? No Hay una gasolinera de eso Te tienes que parar 20 minutos Es realista Toda la partida, ¿no? Viene un helicóptero, eh Y lleva colgados ¡Tato, cóptero! Está colgadísimo Pero que man es, eh Me han mandado una foto De que están en una playa Rodea de mujeres, tío Ojo Isla Mujeres Mujeres Island ¿Qué se llama? Hay una isla que se llama Isla Mujeres Por México ¿Eh? Han saltado, eh Los pajaritos Han saltado, salto Que venga, que venga No dispare, ya sé que caigan Buenas tardes, Jesus Sí Para el templo Es cierto Es cierto Pero los que llevamos tiempo Sabemos que aquí Es donde se hacen Las mejores Exacto Exacto Aquí En la casa del Pudgi En Twitch Sí, sí Pobre, sí Nos han noqueado, tío Espero que no sean ellos Que acaban de aterrizar Hay que cruzar, chavales Vámonos Es un punto de vista respetable Lo de que hay que cruzar Este amarillo es el nuevo objetivo Sí Pero ¿Pillamos la altura O el compounder? Lo que más te guste Vamos a pillar la altura Y si se complica la gestión Pues vamos a Campa una Vamos por la izquierda Por la norte Así o por el puente, ¿no? Hombre, podemos, sí Podemos hacer control Y por ahí no se puede cruzar, tío Que esté al lado, eh, tío No, por ahí no Se te va a hundir el carro Yo no creo que la gente Venga por el puente, tío Podemos hacer control si quieres Queda mucha peña, eh Bueno 40, tío Qué barbaridad Tío, en este momento Sí que confío que venga gente Ojo Si tienes confianza No soy yo el que no me ha confiado Hombre, lo más fácil sería Hombre, lo más fácil sería Por naranja No seré yo el que no confíe Hay coche de izquierda Que supongo que será Vamos a dar una vuelta Ahora venimos Que emp branquen Coche de izquierda Controla Confía, Olivia La confianza ¿Se va para la izquierda? Sí ¿Viene? ¿O no? No, 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 se va, se va Claro, es que no tienen por qué venir, en verdad Vámonos, vámonos Vámonos a la derecha Allá habrá gente Pues puede ser más bullido conduciendo, tío Sí Y si no, a borde aquí, eh, pillaría yo Eh, coche, coche, acabas de pasar por mi lado Sube hacia el borde que os he dicho Oh, la mega Me mata El coche se va, tío Que no me arremate, manco, por Dios Que tengo revivir No, venga, no, venga, tengo revivir, cúbre ¡No! ¡Oh! ¿Qué pasa, qué pasa? Que me han tirado de atrás Me voy para atrás Oh, que te tiran ¡Aguántame, manco! El coche ¡Oh! Móntate en el coche, ¿no? Y nos estampamos en el Campaun Sí, te montes tú Me cura vendas, eh, que sea lo que sea Venga, va, va ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Campaun! ¡Mucha locura, Campaun, eh! ¡Jesús! Le he dado vueltas hasta que te cures, tranqui ¿Dónde está Oliver? A ver, en la rampita Están ahí con el coche dando vueltas Lo podemos reventar, eh Está por donde están No sé dónde están Es que no se ha estado, Oliver Por naranja ¿Dónde está el coche eléctrico abajo? En la carretera Por ahí No tengo ni idea de dónde está Oliver, tío En naranja, en naranja Por aquí con la izquierda Pero siguen aquí los otros, eh Baja, baja, baja Oliver estaba por aquí, en naranja, sí, está marcado Si quieres vamos y le pillamos Hay que controlar la partida, tío Yo no puedo seguir así Pasos arriba, ya Esto es un suicidio, eh No nos pueden dar desde aquí Tío, porque tengo dos por ochos ahora Sí, porque trae la onda de misión Vamos a limpiar el borde, ven Que por aquí no nos pueden dar Muchos pasos arriba, eh Pégate de la pared, tío Que no tienen ángulo Que no se pueden subir Que se pueda hacer goltin arriba, en el murito Que no Si a un muro se puede subir uno Si Esto es un muro que es el que está arriba Si Chino contra rusos, o sea, yo no me metería Coche rotando Por ahí Nos vamos? Vámonos, tío Coge yo el coche eléctrico este Ahí en mi marca hay una casetita Que está más o menos Vale Vale, cerró, vamos Veo el coche, veo el coche En la piedra, ahora te lo marco Para los colegas Vamos, la casetita, ¿o no? Aquí He rematado He rematado No estamos en zona aquí Muertos ¿Les pillamos esa posi? Está fuera Esta casetita, te decía yo Y si no, a esta altura de aquí Jesús, azul Mira, 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 esta de aquí ¿Qué te parece esto? Buah, la que está liando ahí, tú Buah, ahí va enchetado, arriba de la colina uno Sí, la veo Me quedo sin balas, tío Está una bala Dale Empezar a las rocas de antes A los de atrás Que no, que no, que me quedaba Que me quedaba sin bala en el cargador, digo Ah, vale, vale Mataba al tío Tienen que salir los de los bots, ¿eh? Ahí están Están piqueando Piqueaba ahí No puedo marcar, ¿por qué? Ahí Se va a la izquierda De amarillo acaba de piquear Y iría a la casa de azul, ¿eh? De momento Estamos fuera, ¿eh? Tira como chasé Sí Lleva una Hay que venir los del camp aún, ¿eh? ¿Me han como? Ajá Les escucho por aquí como un coche Sí, lo escucho, pero Tienen que bajarlos de aquí Los que estaban arriba en el azul Está cerrando ya Está cerrando ya, ¿eh? Por azul Tengo un humo de pistola, ¿eh? Si no ¿Vas a ser así de a mí? Tienen que ir los del campo a un manco Ahí vienen ya Lleva uno a uno Vale En un seto Aquí Tirao Uy, a mucho Tío, no te lo creo Me he rematado En el seto falta uno Bajando Muertos, muertos Me vuelvo acá sin bala Aquí, aquí Banco amarillo Está en una bala En un árbol Vale, le veo Tienes que darle No le veo ahora Se me queda corta, ¿no? No, bueno No le veo, tío Tica ahí Hay que irse, Jesús Sí Pero no podemos irnos Con el amarillo ahí No tengo humos ¿Tú no tienes tu coche ahí a mano? Sí, pero como me monté Me mochea el amarillo Vale, estoy mirándole, tranqui Faltamente segundos Es que no me asoma nada Es que no puedo, tío ¿Habrán tirado o no? No, no, no Vete, vete ¿Tienes el coche? No puedo irme Espérate Lo tengo Pase, sí, yo me piro Vámonos Muerto Muerto Zumba a la buena alta Quedan dos Aquí, aquí Hay uno ¿Y el otro? ¿Tumbado? Me hace un tumbado He rematado Falta uno Estamos en el medio, banco Cubrimos y ya está Vale, vale Lo veo ¿Dónde? Lleva una Detrás del coche negro ¿Pero el amarillo? No, no El coche negro El blanco árbol ¿Este de aquí? Amarillo Sí, azul Ya está Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!